Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 226 Mi hogar me aguarda. Me apresuraré llegar a él. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido. No mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto a su propósito. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Más, si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que añele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en este lugar de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.